No me dio ni tiempo de alertarme y caí en las manos del destino y su conspiración Fue quien te acercó hasta a mi y así me enamoré de ti Hoy no puedo pensar en nada más al cerrar los ojos aquí estás Y es que al parecer mi corazón ya tomó esa decisión Quiero estar contigo en donde estás, llévame a tu lado donde vas Porque ya eres tú mi dirección, del camino donde voy Del camino donde voy Esta garota no tiene experiencia, es apenas una adolescente impertinente Que precisa de trabajo Y con quien simpaticei Quiero que esta moza cuide de mi, y hay más Mas seréla O trabajo es seu Com licencia, buen día, señor Fernando Preciso hablar con el señor Quiero conversar sobre a su filha Y sobre esa vigarista Que bueno ver tu fuera del cuarto y con una apariencia tan buena Claro, estoy esperando mi hija Todos ya debes tener llegado Ya debería estar aquí Y no hay nada Lo más probable es que esteja en la universidad Dejó la visita para una universidad Es... Dejó de ir a la universidad para pagar esta clínica, ¿no es? Fue sim, papá. No. No, papá, por favor, fica aquí, no se levanta. No, no, yo no puedo continuar aquí, hija. Yo estaría louco si permitiese que mi única hija dejase sus estudos para pagar esta clínica y el psiquiatra. No, Fernanda, eso no voy a permitir. Si realmente quer provar a su buena voluntad, y si realmente quer hacer algo por mí, me dice donde está Amélia. ¿Para qué usted quiere saber donde Amélia está? ¿Para salir corriendo atrás de ella? Si, es lo que yo pretendo hacer, buscá-la donde quer que ella esté. Siento mucho, Luis, pero no puedo permitir. Primero, porque no podría suportar a idea de você reconquistá-la. Y segundo, porque... Ahora no sea ridícula, Mariana. Por más que yo quiera retomar mi historia con Amélia, no creo que ella esté dispuesta a me perdoar. No, alguien necesitaba ser sensato, ¿no es? Para de hablar bobagens. Yo no siento nada por usted. Nunca sentí nada por usted. Olha, vamos esfriar a cabeza y pensar, ¿tá bom? Yo puedo tirar a información de Marisa, por ejemplo, o que pretende hacer contra usted. Así estaría siempre un pasillo a frente de ella. Ah, ¿sério que faría eso por mí? También puedo saber si o Carlos quer tentar algo contra usted. Como un proceso que quiere abrir contra usted por tentativa de asasinato. O que a Fernanda tiene a ver con Carlos? ¿Vocé está dando a entender que entre los dos hay algo? No sabía. Hasta poco tiempo a Fernanda andaba con Carlos. Otra insuosa como usted que pensaba que podía tirá-lo de mí. No, eso no es verdad. Ella gustaba de él como yo. Pero nos conversamos y decidimos jugar limpo. Solo que a Fernanda dejó de gustar de él. Para una otra vida que fica perseguiendo un hombre el tiempo todo, usted es muy ingenua. Escuta, yo no soy ninguna ingenua. Esta no es la cuestión. No, ni a Fernanda dejó de gustar de él. Ni jugó limpo con usted también. Ella se envolveu con él. Y pensó que podía me destruir. Imagina. Yo que soy una mujer de verdad y no una chica estúpida como ustedes. Tentando brincar de amor. No puede ser. A Fernanda es mi mejor amiga. Y jamás hubiera me escondido eso. Te enganó. Porque no es tan su amiga como usted piensa. Mira, yo... Acabi de decir que no va a haber más mentira. Entonces, hay más una cosa. Está, fala. Olha, es que... El señor de quien estoy cuidando... Yo sé que este señor te deja muy nervoso. Pero la cuestión es que... Este señor de quien estoy cuidando es... El Fernando Alcamelo. Yo tengo que afastar a Fernanda de aquella casa. Yo tengo que afastar. Yo necesito. Hola, Camila. Con usted que quería hablar, traidora. ¿Cómo es posible a mi hija tener ido trabajar en la casa de su propia familia para pagar esta clínica? Yo tengo que salir de aquí. No puedo continuar siendo un peso para a Fernanda. Yo tengo que salir. ¿Qué fue? ¿Qué te dio en usted? ¿Por qué está tan irritada conmigo? Ay, para de se hacer de boba conmigo. Que ese papelzinho de inocente no cola. Espera ahí, Camila. Si no me disseran lo que estaba viendo, yo no soy adivina. No puedo adivinar. Você andaba con Carlos pelas mis costas, traidora. No venga a negar, porque yo ya sabía como usted me enganó y como zumbó de mí. Camila, yo no sé quién fue que te contó, pero... Es mejor yo te explicar, las cosas también no son así como usted pensó. Ah, no son así? Ay, no seas hipócrita, Fernanda. A propia Isabela me contó ontem, cuando yo la encontré en el hospital. Nos dos fuimos ver el Carlos. Entonces fue a Isabela. Es, yo estoy viendo que no te sorpreende. Claro, fue ella que acabó con su enamorado. ¿Por qué nunca me contó nada a su falsa? ¿Por qué escondeó de mí, Fernanda? No ofenda a ella, Camila. Ah, no se mete, Carlos. Yo me meto cuanto quise, porque eso tiene a ver conmigo y con Fernanda. Y yo no voy a permitir que la insulte en mi frente. Si quise descontar alguien, desconte en mí. Pero no en ella. Gente, yo no estoy creciendo de un problema tan grande. Como es que ese paciente fue suyo? El doctor está llegando. ¿Tú bien? Se prepara. ¿Qué hubo? ¿Qué está viendo? Es que... Un paciente fugió. ¿Qué? Esta clínica tiene un sistema de seguridad justamente para que eso no ocurra. ¿Qué hubo? No sabemos, doctor. Nosotros nos encontramos en la hora de hacer la ronda. ¿Y ningún de ustedes o vio salir? ¿Nos corredores? ¿Nada? No, doctor. ¿Quién es el nombre del paciente? Es el señor Pedro Pérez. Pedro. Dividan-se en duplas. Procurem todas las instalaciones hasta encontrá-lo. ¿Vamos? Sí, señor. Pedro. Espero no haber llegado a la ronda. ¿Qué hubo? Oh, Dios. Si ocurre algo, ¿qué voy a decir para Fernanda? ¿Qué hubo? Yeah. Oh, Dios. No, nada. No, hay!' Ojetan-se en duplas. Si huerto me. Gracias.